Hoy estamos en Tel Aviv. Tuvimos un evento sensacional con más de 4.500 personas que participaron con muy poco tiempo de antelación. Israel es una nación que se ha dedicado a transformar el desierto en fértiles campos agrícolas. Cuando, desafortunadamente, el resto del mundo está degradando los suelos fértiles y convirtiéndolos en desiertos. Hay muchas razones por las que Israel ha logrado esto. Tenemos que entender, esta es una tierra donde más del 50% del terreno es desierto. Solo el 17,5% de la tierra es naturalmente cultivable. Pero, esta es una nación que ha invertido el 4,3% de su PIB en investigación y desarrollo. La cooperación entre la industria agrícola, los agricultores y la investigación tecnológica y el gobierno ha generado un fenómeno en el que se han desarrollado muchos aspectos de la agricultura hasta alcanzar una función de muy alta precisión. Y ha sido una referencia para el mundo. Al mismo tiempo, ha hecho que Israel obtenga muchos ingresos para su propio desarrollo. El 95% de los requerimientos alimentarios del pueblo israelí se producen en esta tierra, la cual es dura por su tendencia natural. Pero, domesticada y transformada por este pueblo decidido, para obtener campos agrícolas muy fértiles. Israel tiene probablemente el mayor número de avances agrícolas en términos de tecnología. La agricultura de precisión forma parte de la cultura israelí. Los desarrollos tecnológicos para una agricultura deficiente son el sello del sistema agrícola israelí. Y estas tecnologías están, ahora, llegando al resto del mundo. En términos de protección del cultivo, en términos de protección de la cosecha, y también, y sobre todo, el ahora famoso y muy utilizado sistema de ahorro de agua en el riego, que hoy llamamos riego por goteo. Es originario de Israel, y hoy está en todo el mundo. La producción agrícola ha aumentado 16 veces, tres veces más que su propia población. Este es un ejemplo que el mundo debe emular, y sobre todo, el aspecto más importante que debemos emular de Israel es que los alimentos deben crecer donde está la gente, no en otro lugar. No se trata de buscar naciones en las que haya grandes extensiones de tierra, y menos población, y hacer el mismo proceso agrícola destructivo. Y cuando esa tierra se agote, ir a otra tierra. Este método de producción de alimentos, para la población mundial, debe desaparecer. Los alimentos deben crecer donde está la gente. Israel ha dado un ejemplo fenomenal, sobre todo, teniendo en cuenta que solo tiene un 17,5% de tierra naturalmente cultivable. Por donde se mire, es un logro fenomenal. El ingenio de las tecnologías agrícolas israelíes es algo que definitivamente beneficiará al mundo enormemente. Es alentador ver que, cuando la gente tiene la determinación necesaria, podemos cambiar las cosas. Y definitivamente, donde estamos, ahora mismo, en términos de degradación del suelo en el mundo, esto puede revertirse, si tenemos la determinación y el enfoque necesarios. Salvemos el suelo, hagamos que suceda.